Sean bienvenidos todos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de una canción, Aldo el Aldeano, rojo. Bueno, y Raimond Daniel. Esta canción seguro que es de amor. Es la primera vez que la veo... Bueno, miento. Es la segunda, que la primera vez... Uh, espera. Ahí. Que la primera vez no se ha grabado bien. Y... Bueno, pues tengo que repetir la reacción. Así que es una segunda reacción de esta canción. Antes de empezar, quiero decir tres cositas. Uno, que esta semana no ha habido podcast y no va a haber podcast en un par de semanitas también, por temas personales y además he comprado unos micros para poder grabar mejor. En vez de usar estos micros de estudio, micros de condensador, unos dinámicos. Para que al juntarnos aquí cerca, no se nos mezclen las voces en varios micros. Espero que me funcionen estos. Vi varias reseñas que estaban bien. Funcionaban para radio y eso. No sé lo que... Lo que será. Para una radio pequeña las tenía y parecía que funcionaban. Esperemos que nos salven la papelera. Y por último... Bueno, no. Otra cosa más. El martes no ha habido martes de rap porque no me encontraba bien del todo. Así que la semana que viene ya sí que vuelvo con martes de rap. Y hacemos... Ya os enseñaré unos cuantos temas que tengo preparados. He encontrado una chica de Colombia que mola un montón. He encontrado... Bueno, bastantes temas que molan mucho. Quería reaccionar a un tema que sacó el B. Con varias gente. Con Mekal y Vecina o algo así. No recuerdo exactamente con quién lo sacaba. Pero que es un rap conciencia que saca un montón de gente. Me gustaría también reaccionar. No lo he visto todavía. Y ese me gustaría reaccionar en directo porque... Porque sí. Me apetece. Así que iba a haber hecho este martes. Me ahorro el verbo hasta el martes que viene. Espero que no comerme ningún spoiler por Instagram y eso. Hombre, sigo a Mekal. Sigo a Albi. Algo me comeré. Pero espero no comerme mucho. Así que ya está. Eso por ahí y por un lado. Por otro lado. Voy a sacar un nuevo tema. Está aquí la carátula. Y pues eso. Voy a sacar un nuevo tema el viernes que viene el día 17. Y ya está. Eso haré un vídeo en este canal. Así que suscribíos si queréis suscribíos para verlo. O para ver más reacciones de estas. Hasta aquí la intro. Así que vamos a por el... Vamos a por el vídeo. Bueno, pues aquí ya está el vídeo. Espero que esta vez se oiga bien. Antes no se ha escuchado bien del todo. Así que estoy repitiendo. Eh... Tania. Fueron mis manos en tu pelo. Tu cancetro en mi ritual. Fueron tus tierras en mi cielo. Oh, 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 oh. La eternidad de un mortal. Como me mola esto, eh. Es mucha poesía. Me gusta cuando Aldo hace así algo más cantado. Está muy chulo. También mola cuando hace rap puro. Por así decirlo. Cuando hace pum, pum, pum. Un bombo y caja. Pero es que ahora... Últimamente está haciendo mucho de esto. Y... Y... Mola bastante, ¿no? Lo hizo en el... En el álbum anterior que hizo con Raymond Daniel. También está... Tiene mucho de esto. Y está... Así debería de ir evolucionando todos los raperos. Hacer sus bombos cajas de toda la vida. Y estas cosas más musicales que entran mejor a la gente. Y yo creo que limpian un poco el... La imagen que tiene la gente. Que los raperos no saben de música. No hacen música. No hacen nada. Que en muchos casos es verdad. Pero en otros casos, como Aldo, se puede... Se ve que se hace música. No es solo... Compro una base. O compro un instrumental. Y rapean encima. Sino... Tiene algo más de trasfondo. Tiene una creación. Y eso lo da... Lo da Raymond Daniel mucho en estos temas. Es que yo siento que somos más... Somos... Que vemos mi alma no anda sin ti. Esta letra así... Como si fueran tresillos... Le da un toque más sofisticado. Le da un... Le da un toque a la canción. Esto es el estribillo, un toque al estribillo bastante guay. Tu cuerpo y tu rostro son esos milagros que quiero guardar para mí. Eres tú mi amor, mi ser, mi luz, mi todo. Esa imagen al revés con el humo, el vídeo está bastante currado. Eres tú mi amor, mi ser, mi luz, mi todo. Eh, genial, ¿no? A mí me está gustando. No tiene una, hasta ahora, no tiene una parte de Aldo, un rapeo, algo. Si no es todo música, tranquilo. Este es el tema que yo me pondría para, pues cuando te duchas y quieres una ducha tranquila. Yo me pongo música siempre que me ducho. Así que cuando una ducha tranquila y te relajas con el agua calentita, esta música de fondo, la voy a usar para eso. Todo junto, quiero tus dedos rozando mi piel. Pues sin ti, mujer, mi sol se congela. Tan solo quiero de tu amanecer. Sabes que tu ser es mi alma que me la... Tiene el piano aquí. Bueno, no sé si los tengo al revés. Pero el piano aquí y la guitarrita aquí. Y la voz en el centro le da mucho, mucho... Mucho rollo la mezcla esta, ¿eh? Está muy bien mezclada. No sé quién lo habrá mezclado, ahora lo miramos. Pero... Tu cuerpo y tu rostro son esos milagros que quiero guardar para mí. La guitarra eléctrica también está muy bien puesta, ¿eh? Las partes de Aldo. La voz de Aldo está bastante currada. La guitarra... Que es como si fuera la voz de Raimond. Está muy... Muy bien puesta. Está puesta en el centro, pero está muy corcondante... Corcondante. Muy acorde con la voz de Aldo. Está muy guay, muy guay. Este parte es como si estuviera hablando a la guitarra eléctrica y haciendo los coros Aldo. Ah... Siento que somos las... Somos... ¿Qué vemos? Mi alma no anda sin ti. Tu cuerpo y tu rostro son esos milagros que quiero guardar para mí. Ves, ahora ha cogido el rumbo Ya queda el final, pues lo último que quede Coge el rumbo de la canción La guitarra eléctrica Bueno, ha cogido ahí el relevo Queda muy bien A ver quién lo ha mezclado Aquí pone el vídeo Producción musical Raimon Daniel ¿Será él mismo que lo haya mezclado? Puede ser, eh Pues lo ha mezclado genial Aparte de tocar muy bien la guitarra Mezcla, que te cagas Pues muy bien ¿Qué os ha parecido? Bueno, no estoy en directo Pero comentadmelo en los En los comentarios ¿Qué os parece? Si queréis que traiga más de Aldo De Raimon O que esta os parece una mierda Que no creo Esto es lo que quiero compartir aquí Que el rap no es solo Bombo caja El rap es más cosas Y puede ser cosas muy bonitas Como este tipo de canciones Que hace Aldo ¿Qué os tengo que contar? Ya nada más Gracias por comentarme en el vídeo anterior En el de Aldo Y si os gusta este tipo de vídeos Pues nada, pues Lo iré subiendo más a menudo Suscribíos y eso Y viernes que viene Recordad Hay nuevo Nueva canción Y le haré un vídeo Todavía no tengo vídeo hecho Así que intentaremos hacerle un pequeño vídeo Aunque sea con el móvil grabado y fuera Pero Pues eso Que nos vemos pronto Hasta pronto Donde está la gente normal Donde está lo que no quiere mal Donde está la gente normal Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias.